La boda de la novia Sabrina por fin ha llegado y espera que todo salga bien. No voy a llorar, solo estoy nerviosa. No tengo miedo, solo nervios. Tranquila, mi amor. El peor de los casos es el que papá de Lee detenga la boda. Él no me acepta y eso puede causar problemas. Mira, mis manos están húmedas. Estoy nerviosa. En la mañana de la boda me sentía muy ridícula tratando de hacer cualquier cosa para que Sabrina se sintiera mejor. Al otro lado de la ciudad, el novio gitano Lee quiere dar una gran impresión. ¡Soy el rey del hielo! Sabrina es la reina del hielo, así que tengo que ser el rey del hielo. Llegaré en un trineo con huskies siberianos. ¡Ya viene el rey del hielo! Estaba muy nervioso y emocionado. Aunque mi papá no esté feliz con el matrimonio, quiero que esto sea algo que ella recuerde siempre. ¡Vamos! Mientras su comunidad recibe a Lee, en el hotel, Sabrina espera que la reciban de la misma forma. Mi vestido es espectacular. Ya quiero que Lee me vea así. ¡Qué emoción! Sí. Quiero que te vea pronto. Sí, me veo hermosa. Estoy muy orgullosa de ti. Estoy a punto de ser una esposa gitana. Me voy a casar con mi príncipe gitano. Para las novias gitanas, casarse es algo más que un día para celebrar en un brillante y espectacular vestido. ¡Sabrina, te ves hermosa! El día de la boda significa un cambio total en el estilo de vida de la esposa gitana. En la cultura gitana estricta, hasta el día de la boda, las mujeres están confinadas en sus casas. Una Gorgia de 14 años está en la escuela. Y yo soy una sirvienta. Sus deberes son aprender y mantener el hogar y cuidar a los hermanos menores. ¡Ve al niño! Y tienen poca o nada de influencia en los temas familiares. El día de la boda cambia completamente la vida de una novia. ¡Ya los casamos! Porque finalmente pueden dejar su casa y ver el mundo con sus esposos gitanos. ¡Adiós! Y estar casada también representa un cambio significativo en el estatus de la novia gitana. Este es el que quiero. ¿En serio? Este es mi gran sueño. Soy esposa romaní, así que todos fuera. Pasar a ser una esposa y madre aumenta enormemente la influencia sobre la comunidad. Necesito que me demuestres que te puedes adaptar a nuestra cultura romaní. ¡Ven conmigo! ¿Me oyes? ¡Ven conmigo! ¡Ven conmigo, maldita estúpida! ¡Suéltame! Las madres se respetan enormemente en la sociedad gitana. Incluso en una jerarquía dominada por los hombres, tienen un poder tremendo. Si cree que podrán tener una historia como Romeo y Julieta, entonces no saben la mierda que les espera. Después de hoy, Sabrina tendrá una mayor relevancia dentro de su nueva comunidad gitana. ¡Guau! Pero primero disfrutará hasta el último detalle de su boda. ¡Me encantó el trineo que llegó con el caballito! ¡Es hermoso! ¡Qué lindo! Me impactó lo hermoso que era. Todo era perfecto. ¿Sí? ¿Estás lista? Sí, estoy lista. ¿Y tú? ¿Vamos? ¡Adiós! ¡Adiós! El caballo y el trineo eran hermosos, pero yo me veía como un malvavisco. Lo único que se veía era mi cara. ¡Soy la reina del hielo gitana! ¡Qué lindo vestido! Las gitanas llegan con estilo a sus bodas y eso es lo que hice yo. La novia Gorgel, Sabrina, llegó a su boda gitana de hielo. Todos miran a la novia, menos el novio Lee, quien honra la tradición gitana y espera adentro. Estoy ansioso, nervioso y emocionado. Pasamos por muchas cosas estas semanas y estoy feliz de que por fin estemos aquí. ¡Ya viene! ¡Ya viene! Alguien viene. Los gitanos no se casan con Gorgers. No, no es la tradición. No quiero que mi hijo haga esto. El papá de Lee, Vic, llega a tiempo a la ceremonia, pero no conocemos sus intenciones. Me impactó ver a mi papá. De verdad quiero su respeto y aprobación. Espero que no arruine nuestra boda. A pesar de los obstáculos, es hora que la reina de hielo haga su gran entrada. ¡Están hermosos! ¡Míras el novio! ¡Míras el novio! ¡Wow! ¡Qué hermosa! La primera vez que vi a Sabrina, quise llorar. Se veía muy hermosa. Lee se veía sexy. Tenía su abrigo de piel y su traje. Nunca se había visto tan lindo. Nos reunimos aquí, en la presencia de amigos y seres queridos, para celebrar uno de los mejores momentos de la vida. Lee, ¿prometes amar, honrar, cuidar, renunciar a todas las demás y solo tener ojos para ella por el resto de los días? Lo prometo. Sabrina, ¿prometes amar, honrar, cuidar, renunciar a todos los demás y solo tener ojos para él por el resto de los días? Lo prometo. Sabrina y Lee, ahora los declaro marido y mujer. Puedes besar a la novia. Durante la ceremonia, pensé que todos me mirarían de mala forma. No sé, tuve mucho miedo. Pero ahora sé que lo tengo para siempre, que nunca lo dejaré ir y que puedo besarlo cuando quiera. Ahora mismo. Sí. 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 Gracias por ver el video.